La noche empezó con un gran knockout del coreano Daun Jung sobre el nigeriano Kennedyn Chekwu después de una fuerte combinación que lo dejó tendido junto a la reja. Después tuvimos una rápida sumisión de Rafael Alves sobre Mark D. Casey. En menos de dos minutos de la pelea, el brasileño conectó una fuerte mano izquierda y aprovechó el momento para tomar el cuello de su rival y someterlo con una guillotina. Entonces, tuvimos un claro dominio de Courtney Casey que aplastó a Liana Jojua en los intercambios de golpes durante los 15 minutos de la pelea para llevarse una convincente decisión unánime. Después vimos a Sean Woodson aplastar a Colleen Anglin con golpes al cuerpo para terminar la pelea en solo 4 minutos y medio del primer round para mostrar un dominio mucho mayor al esperado. Entonces vimos una cátedra de boxeo de Andrea Lee que dejó a Cynthia Calvillo en un terrible estado al final del segundo round al grado de que Calvillo decidió ya no salir al tercer asalto y Lee ganó por knockout técnico. Las preliminares cerraron con una sorpresiva paliza de parte del español Joel Álvarez sobre el favorito brasileño Thiago Moises. Álvarez conectó varios codazos seguidos de una ráfaga de golpes que doblaron a Moises y lo dejaron indefenso junto a la reja para forzar la detención y marcar una de las mayores sorpresas de la noche. Para iniciar las estelares, Song Yadong noqueó a Julio Arce con una patada alta seguida de una rápida combinación que derribó a su rival y forzó al referee a intervenir y marcar otro knockout para la notable carrera del peleador chino. Después vimos un gran knockout de Kaos Williams en el último asalto. Después de dos parejos rounds, Williams encontró la barbilla de su rival, Miguel Baeza, con un gancho de izquierda y le apagó las luces para acabar la pelea al inicio del tercer round. Entonces vimos una aplastante actuación de Felicia Spencer que derribó y controló junto a la reja a Leah Letson durante los tres rounds para finalmente conseguir la montura completa y forzar la detención a 30 segundos del final. Después vimos a Marcos Rogerio de Lima sorprender a Ben Rothwell y vencerlo por knockout técnico a los 32 segundos del primer round. De Lima conectó una fuerte mano derecha que aturdió a Rothwell y lo hizo retroceder para después soltar una fuerte combinación y conseguir una detención que pareció ser un poco temprana. En el evento estelar vimos el regreso del mexicano Jair Rodríguez después de dos años sin pelear y para sorpresa de muchos le dio una dura pelea al hawaiano Max Holloway que es considerado el mejor o el segundo mejor peso pluma del mundo. La pelea empezó a un ritmo intenso y Rodríguez abrió con varias patadas a las piernas que parecieron alentar a su rival y le dieron el primer asalto. El segundo fue mucho más parejo con Holloway tirando más golpes que el mexicano. El tercer y cuarto round fueron definitivos. Max consiguió derribos y dominó ampliamente a Rodríguez en el suelo para claramente asegurar dos asaltos y quedar a uno solo de la victoria. En el último asalto Jair salió a matar consciente de que necesitaba una finalización para ganar el combate pero a pesar de sus esfuerzos Holloway resistió sus ataques y alcanzó la campana final con una puntuación que seguramente sería favorable después de lo dominante que fue en el tercer y cuarto round. Los jueces dieron una decisión unánime 3 a 2 en rounds para el hawaiano que confirma que únicamente el campeón Alexander Volkanovski está en su nivel dentro de la división. La categoría pasa por un momento confuso en el que la pelea obvia parece ser Holloway contra Volkanovski pero es inusual que la UFC repita una pelea tres veces sobre todo cuando ha habido un mismo ganador en los dos primeros encuentros. Fuera de Holloway está el peleador de Georgia, Jigachikadze que puede ser candidato para el cinturón pero que aún parece estar lejos de tener la experiencia necesaria para enfrentar a Volkanovski ¿Quién crees que debería pelear por el cinturón en la categoría de peso pluma? Pueden dejarlo en los comentarios Les agradecemos que se suscriban para mantenerse al día con todo el mundo del MMA Gracias, que tengan un buen día y que Dios los bendiga